¿Qué onda, güey? Y Jimena está para despedir el programa y ella nos dice a todos... ¡Qué onda, güey! ¡Señores, señores! ¡Jimena! ¡Nos vemos mañana! ¡Qué onda, güey! ¡Qué onda! ¡Qué onda, güey! ¡Pero qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Si tú me quieres, dímelo ya. Dime qué onda. Romance o amistad. Si tú me quieres, dímelo ya. Dime qué onda. Romance o amistad. Es la pena que me das. Yo creo que estás confundido. Pues me besas y te vas. Ya basta, no juegues conmigo. ¡Qué onda, güey! ¡Pero qué onda! Un amor así no lo vas a encontrar. Se puede gastar. Otro me puede gustar. Unos tacones altos, una falda corta. Nérito para ti, tú no te das ni cuenta. Me celas, me ignoras, luego me provocas. Entonces dime, güey, ¿qué onda? Si tú me quieres, dímelo ya. Dime qué onda. Romance o amistad. Si tú me quieres, dímelo ya. Dime qué onda. Romance o amistad. ¿Qué onda, güey? ¡Pero qué onda! ¡Qué onda, güey! ¡Pero qué onda! Me subes a la luna y me dejas caer. Me inventas fantasías y no te vuelvo a ver. Ese amor que tengo no te obliga ni amarra. Pero si comparas, como yo no hay nada. Un como el mío no suele reclamar. Si te pasas de lanza, te manda a volar. Cuando te des cuenta, no tendrás consuelo. Besarás el suelo y no te voy a esperar. ¿Qué onda, güey? ¡Pero qué onda! 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 Mejor dime la neta y nos ahorramos problemas. ¡Qué onda, güey!